Tanto, porque lo quiso la vida, quién sabe de dónde vino, desde qué tiempo lo traigo. Tanto, andando por los caminos, en pueblos grandes y chicos, que por cantar es lo mismo. Tanto, traigo fuego a tu corazón, también penas en esta canción, traigo los recuerdos del dolor, y también señal de amor. Tanto, para marchar por la vida, y que florezca en memoria, toda tristeza escondida. Tanto, por la palabra y el sueño, por la bondad y nobleza, que tiene aún este pueblo. Tanto, traigo fuego a tu corazón, también penas en esta canción, traigo los recuerdos del dolor, y también señal de amor. Tanto, y mientras cante, sé que tengo alma y voz, y esto ya me alcanza, para dar las gracias hoy. Tanto, padre, el ángel, de la noche que me guarda, por todos los ausentes, por la lucha y por pasión. Tanto, canto, para que nunca te rindas, para que tengas aliento, aunque sea grande la herida. Tanto, para que estemos unidos, porque los pueblos que cantan, tienen un mismo latido. Tanto, traigo fuego a tu corazón, también penas en esta canción, traigo los recuerdos del dolor, y también señal de amor. Tanto, traigo fuego a tu corazón, también penas en esta canción, traigo los recuerdos del dolor, y también señal de amor. ¡Vamos! ¡Mi abuela! Bueno, espérense que me saco todo. ¡Básamelo! Mirá que me tocan mis fotos. ¡Aaah! Pensé que yo estaba, estaba cachillando todo. ¿Para qué dos? Vamos a... Bueno, lo llevo el día, ¿no? Dale, para ti, dale. Dicen que los alcalos barrios no tienen alcalde. Porque ya después no lo hacemos, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. ¿Quién salga ahí?